buenas mi gente es bienvenido al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés español y española inglés welcome to the erika shady channel to bilingual channel english and spanish and spanish and english so la penúltima de las peticiones de sergio alejandro santelice serigio alejandro santelice que pidió el amor la parte con orgasmo para dos orgasmos por tu sergio es poder son y después de desviación bien artístico porque mola parte es bien artística ella hay un pedazo de mi cara que ya parece otra mujer mejor quedarnos en la cama y me hace sentir bien y me hace sentir bien desaparezco y vuelvo a nacer tanto te buscaba y no sabía más tanto yo te amaba y aún sin conocerte te vine a buscar ok ok so they don't know each other that well you know but he makes her feel good and she's like when i'm in bed i'm like another woman that's another face of me so stay in bed because she make me feel good so el hace sentir bien ella se quiere quedar con él en la cama pero no se conocen they don't know each other ella acaba de decir que no lo conocía y no sabía más tanto yo te amaba y aún sin conocerte te vine a buscar solo música en mi mente un orgasmo para dos nuestro mundo está perfecto no hace falta nada solo tú y yo aquella en el espejo ya no te me embececer tanto te buscaba no se dice que no está miedo de edad porque está con él no hace falta nada solo tú y yo aquella en el espejo ya no te me embececer aquella en el espejo que aquella oh ok so that one on the mirror like aquella but she said aquella because you know in spanish you have to use the feminine because she's referring to herself as a third person woman so third person feminine she says aquella ella dice aquella porque la tercera persona femenina pero es la que está en el espejo which is her it's the one in the mirror which is her so she's like she doesn't care about aging anymore because you know when women when we look at the mirror I guess we say oh look at myself how I'm aging I'm getting older las mujeres cuando nos miramos en el espejo nos decimos ah nos comenzamos a ver todos los defectos pues ah mira ya tengo una ruga aquí una cana aquí ya estoy envejeciendo hay gente que le importa mucho hay otras que no que no nos importa some people care a lot some women and people men do it too los hombres lo hacen también no solamente son las mujeres solo tú y yo aquella en el espejo eh ya no teme envejecer tanto te buscaba y no sabía amar tanto yo te amaba la voz sin conocerte te vi irme a buscar una voz espectacular tiene una voz espectacular esta mujer la voz sin conocerte te vi irme a buscar solo tu guitarra me calma duela con ventas cuando cantas estás en mi muerte en mi carne dorada no hay más no hay más y en mi carne y no sabía amar Tanto yo te amo Y aún sin conocer Te vine a buscar Te vine a buscar Quedarme con esta persona Ahora, eso de que Ahora no tiene miedo a envejecer Porque no va a estar sola Básicamente, ya encontró a su pareja Señores, uno va a envejecer Quiera uno o no Porque la otra opción Ni imaginarla ni pensarla Cuando llegue, llegue Pero mientras no llegue Envejecer lo que no va a tocar Acompañado o solos Hay que aceptarlo So, AJ is gonna happen She found her match The song is about finding Your significant other Your, uh, what do they call that? Your soulmate So she found her soulmate She knew, you know She makes love for him And now she feels Like a different woman And when she looks in the mirror She's not afraid of aging anymore But we're all gonna age Regardless Because the other option Is, I don't We don't even wanna think about it Okay, that's what we do Because us humans We walk around this earth Pushing away the thought That one day We're gonna die And this It might be today This might be the day We just don't know But until that happens You know We're gonna age Whether you're with someone Or you're not So you should not be afraid You should take care of yourself So that you can age healthy At least If it's possible Anyhow If you like the end of this reaction Give it a thumbs up Subscribe Leave a comment Go ahead and support the channel Through the Patreon Paypal Or through the heart Y si llegaste al final de esta reacción Dale un like Suscríbete Deja un comentario Apoya el canal A través del patrocinio El Paypal O el corazoncito Bye